El emprendimiento a través de redes sociales ha sido una de las técnicas para solventar los gastos en esta economía de subsistencia, afirma el docente Luis Murillo. Actualmente las técnicas digitales en las redes sociales son muy buenas para poder promover los productos, sin embargo, tomemos en cuenta que esta economía es una economía de subsistencia y que muchas veces es bastante difícil dominar las técnicas para llegar al consumidor final y enfrentar los gastos de energía eléctrica, internet, que requieren estas técnicas. Yo creo que menos del 5 o 7% de los llamados emprendedores van a poder tener algún tipo de éxito. El problema fundamental es que todo el mundo está superajustado y hay un proceso de recesión económica que ya va a entrar a su tercer año consecutivo. El proceso de aumento salarial ya tiene más de dos años que no se da, el poder adquisitivo se ha reducido en más del 7,5% y aunque las personas hagan un ahorro en lo más esencial, esto va a afectar sobre todo el futuro del desarrollo económico porque lo primero que va a afectar es la seguridad alimentaria y nutricional y una población malnutrida no puede ser productiva y el país va a tener pocas posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. El nivel de desempleo en Nicaragua es alarmante, aseguró el economista Murillo. El nivel de desempleo abierto es bastante alarmante, creo que con esta segunda pandemia aumentó de un 8 o 9% a un 14 o 15%. El nivel de desempleo, según el último dato del Banco Central al año 2017-2018, estaba en 40%, creo que fácilmente puede llegar a un 65%. Se han cerrado empresas, el sistema de educación que es la base fundamental para el desarrollo no está funcionando bien y eso vamos a tener réditos en el futuro porque la fuerza de trabajo va a ser menos productiva y va a ser muy difícil la recuperación o va a ser al más largo plazo posible. Para Noticias 12, Castalia Zapata.